¡Muy buenos días y bienvenidos al canal de The Pau Sistemas! Soy Tania y hoy nos hemos salido a los jardines a hacer una barbacoa porque ya hace muy buen tiempo y apetece. ¿Y para hacer una barbacoa que necesitamos? Pues lo primero y más importante, los amigos. También vamos a necesitar una barbacoa, comida y otra de las cosas más importantes es la música, que se oiga bien fuerte y para eso hemos traído el altavoz inalámbrico Will Disco de NGS de 80 vatios. Vamos a ver cómo funciona y hacerle alguna prueba para ver cómo rinde. Lo podemos usar en casa, en la terraza o jardín, en la piscina tanto de día como de noche, en la playa o donde te imagines. Bueno pues mientras va viniendo la gente os voy a enseñar lo que incluye su caja. Aquí tenemos el altavoz Will Disco, las instrucciones, este es su mandito, aquí tenemos un cable de jack a los dos RCA, el rojo y el blanco, esto es una tarjeta de promoción, la tarjeta de la garantía, este es el cable de la antena, la fuente de alimentación y dos micrófonos inalámbricos, lo que me gusta es un micrófono. Oye me vais a dejar cantar ¿no? ¿No? La sirenita, la sirenita la ensa... bueno ya, ahora lo negociamos. Bueno y mientras lo vamos preparando todo os voy a enseñar cómo es físicamente, las funciones y las conexiones que tiene. En la parte frontal tenemos tres altavoces, dos pequeños y el grande en el centro que es el buffer. Aquí a los lados tenemos el lector de tarjetas SD y el lector para el USB. Y esto que tenemos aquí que luego lo veremos encendido es un display donde podremos ver la pista, el modo en el que está, si es radio, si es bluetooth y también la batería. Por arriba tenemos botones, el botón de mode por ejemplo sirve para cambiar el modo en el que nos encontramos, por ejemplo de bluetooth a radio, el botón de REC para grabar lo que se está escuchando en una memoria externa. Este botón sirve para ir a la canción anterior o a la emisora anterior. El botón de play para empezar a reproducir, next para la siguiente canción, repeat para repetir lo que está sonando y esta ruleta que hay aquí es para subir y bajar volumen. Y luego ya tenemos el botón de LED que es para activar y desactivar las luces. Si lo tenemos en un sitio con poca luz, conectamos las luces y se ve así de chulo. Por detrás tenemos los reguladores de sonido. Primero está este para los agudos, para los graves, el eco para darle más o menos eco. Aquí tenemos el regulador de micrófonos porque le podemos dar el volumen al micrófono independiente al volumen del equipo. Aquí tenemos la clavija para conectarle la antena. Dos micrófonos por cable, aparte de los dos que tenemos sin alámbricos, para montarte un pedazo de karaoke. Aquí tenemos el para la fuente de alimentación. El botón de on off. Y aquí arriba tenemos la clavija para el jack de 3,5. ¿Y esto que tengo aquí qué es? Pues que nos lo podemos llevar a cualquier sitio de manera comodísima porque lleva ruedas y un asa como un trolley. Este es su mando. Como veis, es un mando muy intuitivo, muy fácil de usar. Con él podremos subir y bajar volumen, cambiar de canción o emisora, detener la reproducción y muchas cosas más. Ahora vamos a configurarlo por Bluetooth. Lo primero que tenemos que hacer es encender el altavoz. Ahora debería de hablarnos. Ahora. Le cambio el modo. FM radio mode. No. Bluetooth mode. Lo buscamos en este caso con el smartphone. Seleccionamos y ya solo nos queda elegir la pista para reproducir. Una vez que está sonando la música, podemos subirle y bajarle el volumen. O configurar el sonido. También podemos adaptarle los micrófonos inalámbricos de esta manera tan sencilla. Le ponemos las pilas. Encendemos. Y ya lo tenemos. Ahora podemos cantar. Claro, claro, claro. Ayer hice una prueba para ver si la batería iba a durar toda la fiesta. Dentro prueba. Hmm, me pregunto cuánto durará la batería. Voy a dejarlo reproduciendo a volumen medio y ahora en un par de horas vengo y os cuento. Parece que a esto todavía le queda caña. Un par de horitas más. Pues ya lleva cuatro horas y esto no se cansa. Así que a volumen medio durará más de cuatro horas. Uy, parece que ya llegan los invitados. Síguenos en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. Dale a me gusta, compártelos y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye.